Para los organizadores, esta es una actividad educativa y formadora que pretende resaltar la cultura y tradiciones de los pueblos de acuerdo a los alineamientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, teniendo presente que Uluazapa en San Miguel tiene esa identidad. Este día estamos celebrando lo que es el tercer festival intercultural, donde recordamos lo que es la memoria, donde recordamos nuestra identidad cultural, nuestra historia, como Uluazapense, ya que acá hay una riqueza histórica. De acuerdo a lo que nos han manifestado nuestros abuelos o las personas longevas, hay una gran riqueza histórica, desde donde fueron los primeros asentamientos de los Uluaz. Oscar Arnoldo Chicas, director del Centro Escolar María Lucinda Vargas, expresó que todas esas raíces de Uluazapa se pueden rescatar, promocionando e implementando actividades como esta. Lo que era su cultura, de qué vivía. Por ejemplo, Uluazapa ha sido bastante identificado por la palma. Si ustedes han podido ver acá por donde quiera, vemos lo que es el cultivo de palma. Incluso aquí podemos ver en el centro educativo hay pequeñas plantitas de palma. Ha sido parte de nuestro patrimonio la elaboración de sombreros de palma, la elaboración de escoba, la elaboración de trenza. En la música, pues no de gusto es cuna de músicos, Uluazapa. En las diferentes áreas artísticas se ha desarrollado lo que es Uluazapa. Se presentaron puntos artísticos, dinámicas, juegos tradicionales, trajes y comida típica. Toda una riqueza cultural característica de Uluazapa. Esta mañana, además del acto, van a ver algunos juegos tradicionales, algunos platos típicos, lo que es algunas degustaciones que le van a dar a los estudiantes, a las personas, a todos los presentes. De las tradiciones de Uluazapa, como la chachama, como el atorchuco, podemos decir eso. Ahí van a ir viendo ustedes en las esquinas culturales que se han preparado lo que es, cómo se ha identificado Uluazapa. En estas actividades se involucra toda la comunidad educativa con la asistencia y participación de diferentes actores sociales. Excelente. El apoyo, todo se desarrolla gracias al apoyo de mis compañeros maestros, el apoyo del padre de familia, de los estudiantes. Ahí están. Una comitiva de la Departamental de Educación de San Miguel asistió dándole mayor realce al Festival Intercultural. Con imágenes y edición de Napoleón Escobar, para TVO Noticias, Ángel Mauricio Rivas Funes. Gracias.